Todo un año y sigo pensando en ti Ni la distancia o la costumbre te borran de mi Dime que hacer Hay tantas cosas y palabras que quisiera oír Sigo soñando despierta para no sufrir Dime que hacer ¿Por qué me engaño? No fijas más Ya no hay esperanza porque sigues aquí Ilusionando mis recuerdos en un cielo sin fin Si el tiempo ha terminado, ¿por qué me hablas? Es más así como si fuera empezando la magia aquí Dime la verdad Ya no quiero imaginar Te hago falta y que me vas a buscar Algún día para regresar Si estar enamorada fuera una decisión Y el reloj se detuviera sin ninguna razón No estaría yo aquí Pensando solo en ti Si los sueños se volvieran una linda realidad Y adivinaras lo que siento y me quisieras de verdad Ya no estaría aquí Ya no sería así Sé que algo está cambiando Ya no me miras como ayer En el aire solo existen corazones de papel Sé que algo está pasando Tu realidad disfrazada la puedo sentir No me quieras engañar Esto ya no puede más Lo sé